Gracias por continuar con nosotros. Este miércoles 24 de junio se realizará en la Universidad Americana el acto inaugural de la Cátedra Alejandro Serrano Caldera, creada para el estudio de sus obras y de las de otros autores para promover el desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito de la educación superior en Nicaragua. Para hablar de esta cátedra se encuentra hoy con nosotros el Dr. Serrano. Muchas gracias Dr. Serrano por acompañarnos. Es un placer estar aquí en el programa. Doctor, la inauguración de la cátedra será mañana. Explíquenos por favor cómo surge la idea porque será el análisis, el estudio de cinco tomos que reúnen parte de su obra. En realidad los cinco volúmenes reúnen parte de mi obra organizados por ejes temáticos y conceptuales más que por un orden bibliográfico o cronológico. Es decir, se escogieron los temas, un tema tratado en diversos libros míos publicados, entonces se agrupan bajo un solo eje temático, un solo concepto y así se han venido estructurando estos cinco tomos que recogen pues más o menos lo escrito en 24 libros sobre filosofía, derecho, ciencias políticas, etcétera y en una serie de libros colectivos. Entonces de esta manera se produjo pues la organización de mis obras en cinco volúmenes y el volumen número 5 se presentó el 18 de septiembre del año pasado, del año 2014 y lo presentaron Monseñor Silvio Báez, el doctor Andrés Pérez Baltodano y el doctor José Antonio Peraza. En el acto el doctor Andrés Pérez Baltodano propuso la creación de una cátedra con mi nombre para el estudio de mis obras. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene con el inicio de esta cátedra? Tengo entendido que se impartirá en dos instituciones académicas del país. Hay dos instituciones que apoyan y auspician la creación de la cátedra. Por el momento lo que está planificado hasta hoy, bueno, es el acto de inauguración que es el día de mañana y luego vendrían las exposiciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En septiembre sería la Nicaragua posible como proyecto de nación, que es uno de los temas de mis libros y de mis obras, que sería desarrollado y desde su propia perspectiva y puntos de vista por el doctor Oscar René Vargas. Luego hay otro de los temas, de los núcleos temáticos a los que me refería, que sería la temática de las exposiciones del mes de octubre y que es la Nicaragua posible como propuesta filosófica ante la globalización, que sería expuesto por el licenciado Michael Cárcamo. Y luego para el mes de noviembre estaría el tema, la filosofía como pensamiento y acción en la realidad nicaragüense, que sería asumido y expuesto por el doctor Giovanni Rodríguez. Y esto por el momento es lo que está planificado para este año 2015. Para el año 2016 habría que hacer una nueva planificación, para lo cual están por supuesto las instituciones, las 12 instituciones que participan como auspiciadores de la cátedra y el consejo coordinador que preside el doctor José Antonio Peraza, que es el que organiza y ve la parte organizativa y administrativa de todo lo que concierne al estudio de mis obras a través de la cátedra. Mencionaba Giovanni Rodríguez, él publicó en Confidencial un artículo de opinión en el que comentaba el inicio de estas cátedras que llevan su nombre. Y él hablaba que desde su punto de vista, estas cátedras es una invitación al diálogo en un país con serios problemas políticos y también por una crisis de valores, decía el doctor Rodríguez. En realidad el objetivo y la finalidad de las cátedras básicamente es ese, es una contribución al estímulo del análisis, la reflexión y el diálogo en un país que necesita análisis, reflexión y diálogo sobre distintos temas, obviamente sobre los temas que están contenidos en la obra, pero a partir de ahí eso puede ser una prospectiva para hacer un análisis global de otras cosas de carácter más general. De tal manera que la finalidad principal es esa, la promoción y el estímulo para el análisis, la reflexión y el diálogo. De esa forma esperamos nosotros que las obras tengan una utilidad no solamente académica, que claro que ese es su primer objetivo y posiblemente la asistencia de los primeros cursos sean de estudiantes y profesores universitarios. Pero la idea es también ir proyectando todo este pensamiento, toda esta forma de reflexión y de debate a todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Esa es la idea básica que mueve el origen de la cátedra. Es bastante importante el inicio de esta cátedra, de este proceso de reflexión, de discusión, sobre todo cuando desde la academia se han denunciado, no censura. Por ejemplo, el doctor Gabriel Álvarez hace una semana denunció que él ha sido perseguido y que fue despedido de la UNAM León precisamente por expresar ideas y decía, ha sido una crítica, que en la UNAM no hay una libertad de cátedra. Sí, conozco el caso del doctor Álvarez y la idea fundamental de la cátedra es contribuir a ser una tribuna abierta para el debate nacional en donde cada quien tiene el derecho de expresar sus puntos de vista y la única exigencia es el rigor científico y filosófico en la exposición y el desarrollo de los temas. La idea fundamental es esa y esa es la idea fundamental de quienes organizan y dirigen la cátedra. O sea, yo aporto las obras y el nombre de la cátedra, lo cual me honra mucho y agradezco a quienes han tenido la iniciativa, sobre todo Andrés Pérez Baltodano, que fue el promotor de la idea, que ya la había lanzado desde el año 2009 cuando en el Salón de los Cristales del Teatro Rubén Darío se presentó el volumen 2 de mis obras y ahora lo lanza ya con una concreción mucho mayor en cuanto a la recepción que su idea ha tenido en el Centro Pablo Antonio Cuadra, como les decía, en septiembre, en que se presentaron los cinco volúmenes incluyendo, por supuesto, el volumen quinto de las obras. ¿Este espacio de diálogo, el análisis de sus obras están abiertos al público o es una invitación cerrada a estudiantes, académicos, a profesores de las universidades? Están abiertas al público y se inicia como cátedra abierta. Es lógico que inicialmente quizás el público principal esté ligado al mundo académico, profesores y estudiantes, pero la cátedra, y para concretar cualquiera de estas tres exposiciones que acabo de mencionar, de estos tres temas que van a ser desarrollados, se van a hacer con una invitación abierta a todo el público. Porque la idea es que, claro, sirva de base para el estudio de las disciplinas académicas universitarias que tienen que ver con la temática y la disciplina filosófica que enfoca estos temas. Pero su objetivo es que esta cátedra pueda estimular el diálogo nacional, la participación de todos los sectores en distintos aspectos. De tal manera que hay quienes están pensando, pero esto tiene que ser objeto de una programación futura, en que la cátedra, además de las universidades, de las academias, porque además de siete universidades, está la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia de Ciencias, el Instituto de Cultura Hispánica, el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, el Foro Nicaragüense de Cultura, además de las universidades, la UAM, la UCA, la UENIC, la Universidad Evangélica Nicaragüense, la Universidad Pablo Freire, la Universidad del Valle, la American College, espero que no se me quede después ninguna, son siete instituciones universitarias, siete instituciones propiamente universitarias y cinco instituciones académicas y culturales. Estas doce instituciones, junto con el Consejo Coordinador, irán definiendo las modalidades concretas. Pero la idea central de esto es que en un momento dado la cátedra salga de las universidades hacia afuera. Inclusive hay quienes han pensado hacer foros, debates en los barrios sobre problemas específicos, pero aplicando la racionalidad y el pensamiento filosófico en el análisis de estos problemas. La idea central es ligar el pensamiento y la realidad asumiendo uno de los ejes de mi obra, que es que el pensamiento es una forma de la realidad, pero también la realidad es una forma de las ideas de la razón y del pensamiento. Cómo evitar la separación entre teoría y práctica, entre pensamiento y acción, y más bien cómo propiciar esa interacción y unidad indisoluble que hay entre teoría y práctica, pensamiento y acción, razón y realidad, de tal manera que toda experiencia pueda ser objeto de un análisis racional, lógico, crítico, filosófico. ¿Cómo será la modalidad de mañana en la inauguración de la cátedra? ¿Quiénes estarán presentes? ¿Cómo será el proceso de discusión? Bueno, mañana más que un ejercicio propio de la cátedra es el acto inaugural. Creo que estarán presentes los rectores de las universidades y los directores de los centros que hemos mencionado, es decir, los representantes de las 12 organizaciones que están ahí señaladas, que están auspiciando la cátedra. Hay una invitación abierta a todo el público que quiera asistir. Por supuesto, posiblemente estarán ahí profesores, estudiantes, universitarios, pero la invitación es abierta para todos y será un acto inaugural, no será propiamente una exposición como parte de la cátedra. Pero este acto tendrá la participación del rector de la UAN, que es la sede del acto inaugural, la explicación del doctor Peraza sobre la cátedra, y cerraría yo pues con una intervención tratando de manera sencilla, en primer lugar agradecer pues la generosidad que ha habido de crear una cátedra con mi nombre para el estudio de mis obras y luego explicar brevemente cuál es la relación entre la cátedra y las obras, cuál es el objetivo, enfatizar en la importancia que le damos al estímulo, al diálogo, al análisis y a la reflexión. Se ha convertido, ¿usted cree que las universidades siguen siendo un espacio de reflexión y discusión libre en Nicaragua? Porque mencionábamos antes el caso del doctor Gabriel Álvarez, pero también ha habido denuncias de parte de estudiantes y otros académicos de que los espacios, ese espacio de diálogo necesario en las universidades cada vez se cierra. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cree que sigue siendo ese espacio de reflexión nacional en el que los estudiantes y académicos pueden discutir libremente? Yo creo que las universidades siguen siendo ese espacio y deben seguir siendo ese espacio. Han habido hechos que son indudablemente inadecuados como los que se acaba de mencionar y otros que han ocurrido también en el pasado, pero es justamente universidades, aunque sean diferentes instituciones y no una sola, quienes están auspiciando esta cátedra. Es decir, la universidad no está ausente, está presente como protagonista esencial, junto con las academias y los centros culturales, en la promoción de la cátedra. Y la idea es que se asuma el principio de que la cátedra es por definición libre. A la libertad por la universidad, dijo Mariano Fiallo Gil cuando construyó el EMA de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en ese tiempo Universidad Nacional de Nicaragua. Al poco tiempo obtuvo la autonomía. Y a mí me parece que ese lema sigue teniendo una vigencia plena y yo creo que la cátedra universitaria es por definición libre. Pero esta idea de los patrocinadores de esta cátedra es que no se limite exclusivamente a la academia, sino que sea un factor que estimule, claro está, la participación, el debate, la discusión, pero bajo las reglas del análisis racional, lógico, severo, de la racionalidad, del pensamiento crítico, pero que además de su aplicación en la universidad, tenga también la posibilidad de trascender las aulas universitarias y contribuir, y aquí los medios de comunicación, pienso yo, tendrían un papel fundamental a la discusión de forma sostenida y sustentada racionalmente de los principales y diferentes temas que son de interés nacional, cotidiano y permanente en nuestro país. El diálogo no puede ser y ser sustituido por un encuentro de descalificaciones recíprocas. La idea de la cátedra es que los nicaragüenses, sobre cualquier tema que se trate, porque no solo se tratarán temas políticos nicaragüenses, sino que habrán temas científicos, temas filosóficos y temas de carácter general y, por supuesto, temas específicos de nuestra realidad, cualquiera que este sea, sean tratados con respeto, con consideración, con rigor científico, académico, lógico, racional, que es la idea fundamental de promoción, de estímulo, de contribución a la creación del análisis, la reflexión y el diálogo. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. La invitación está abierta para quienes quieran asistir mañana a la UAM a la inauguración de la cátedra. Exactamente. Yo quiero invitar a todos los que quieran ir. Es una cátedra abierta y su apertura empieza por el acto de inauguración en donde pueden llegar todos los que quieran y yo estaría muy feliz de que todo aquel que se sienta motivado e interesado esté presente el día de mañana a las 6 de la tarde en la Universidad Americana. Bueno, muchas gracias, doctor. ¡Gracias!